¿Qué es la revista Andamio? La sección de dosier ofrece las agendas de investigación más relevantes y actuales tanto en el campo de las ciencias sociales como en el campo de las humanidades. La sección de artículos es una suerte de biselánea que presenta los avances de investigación de investigadores tanto nacionales como iberoamericanos. La sección de reseñas ofrece, como su nombre lo indica, las reseñas de algunas novedades editoriales relevantes tanto en el campo de las ciencias sociales como en el campo de las humanidades. Hay que mencionar que la sección de dosier ha sufrido o ha enfrentado algunos cambios a partir del año 2009. Se ha presentado una introducción general que ofrece una suerte de clave de lectura general a los lectores. Después aparece en el conjunto de artículos 4, 5, 6 que componen el dosier y todo esto se complementa con tres cosas. Por una parte, una entrevista a un exponente clave de las ciencias sociales y de las humanidades que está familiarizado con el tema de investigación. Una traducción al castellano de un texto seminal en la discusión que se ofrece en ese dosier. Y finalmente, pero no al último, una bibliografía especializada que seguramente será de enorme interés tanto para estudiantes, académicos como para el público en general. Gracias por ver el video.